La patronal turística Solán se ha sumado al rechazo unánime que ha producido la idea del grupo de gobierno de Llaiza de instalar hamacas, sombrillas, embarcaciones de recreo y un kiosco en Playa Mujeres, en Papagayo. Considera esta asociación de empresarios de hoteles y apartamentos de Lanzarote que si se instala este servicio se perderá la singularidad de unas playas que son alabadas por su estado salvaje. Es uno de los pocos ejemplos que quedan en España, ya playas como la de Papagayo, no es la única, pero son de las pocas que quedan totalmente vírgenes y es un arma de venta importantísima para el turismo. A Solán entiende que el consistorio necesita dinero para mantener las playas, pero espera que busque otras maneras de conseguirlo. El ayuntamiento tiene problemas de dinero y entiendo que a lo mejor entre todos podríamos buscar una solución para que el tema del dinero se solvente, por el servicio que hay que dar en la playa, que evidentemente es un problema para el ayuntamiento. Pero lo de las hamacas no parece que sea la solución. La patronal espera que el cabildo se pronuncie sobre este proyecto que definen como controvertido, ya que las playas de Papagayo pertenecen al monumento natural de los ajaches. Desde la primera corporación se asegura que se está evaluando el impacto que tendrá este proyecto, una decisión que será esencial ya que sin su visto bueno no se podrá ejecutar el servicio.